La vez, estaba lloviendo bien machina ahorita, sigue lloviendo, pero bajé porque empecé a escuchar con muchos ruidos y resulta que era este amigo que está escondido de la lluvia aquí abajo. Lo acabo de ver y está ahí refugiado el güey, velo, o no sé si es güey. ¿Qué onda güey? ¿Tienes frío? Cáele para adentro, métete, vente, vente. Ustedes saben que me cagan un poco los gatos y lo quiero ayudar y no me deja, me quiere morder, cálmate güey, te quiero secar, es una toalla nomás, ven güey, ven, ven, te voy a ayudar, te voy a ayudar, ven, ven, vente para acá. No seas sangrón güey, por eso te, chinga, por eso te odio, ven, te voy a ayudar, ya, tranquilo, tranquilo, no es nada, es una toalla güey, es una toalla caliente, no te gusta el agua, pero no, güey no, chizan. Tienes un chorro de frío y el orgullo no te deja que te ayude, vente ya. Ven, ven, ven. Ya pues. Allá está llorando ahora en otra esquina porque no se quiso dejar ayudar. Ay güey, no vas a poder escalar nunca, te dije que te vinieras. A ver, voy para allá. Ya lo pude meter, pero ya, a ver, ya, no me vayas a morder, cabrón, eh. Ya te está secando, ¿no? Con la pinche playera de Brasil que nos ganó en el mundial. Ya, shh, relájate. Ya, ya se te pasó el coraje, eh. Yo enfermo de la garganta y tengo que ir hasta afuera como pendejo por ti. Ahí estabas en la pinche puerta, ¿qué te costaba meterte sin renegar? Aquí acabaste de todas maneras. A ver, ya secate. Ya todo bien, güey. ¿Quieres algo de tomar? Acá tengo ron, coca, gin. Una tecate roja, no sé si te gusta esa madre, o leche, ¿qué quieres? Tengo, tengo de varias leches, güey. No sé, no sé cuál quieres, ¿de cuál quieres, güey? ¿De cuál, cuál te doy? No sé si estés a dieta, o te provoque gases alguna. Contesta, pues. Pues, es de la que, de la primera que vi, güey. No sé si traigas hambre, o... Ahí está esa madre, es leche. Este, me tengo que bañar, güey. Simón. No me hagas de ser un cagadero, ahorita vengo. A ver, güey, se escucha... No mames. Se escucha otro pinche gato ahí, güey. No mames. Son un chingo, ¿qué? Váyanse de mi casa. Paró la lluvia, plebes, y empecé a escuchar más ruidos. Y dije yo, ha de ser la mamá. Pero no, güey. Es otro gatito chiquito que está ahí atrás metido, güey. ¿Son carnales o qué pedo? ¿Y tu mamá? ¿Dónde está tu pinche mamá desobligada? Va a ser una pinche luchona y se fue con un puntero, ¿verdad? ¿Tienes frío también? Ay, güey, chingado. Por una toalla, espérame. Vente, güey. Acá está tu carnalito. Ya te metiste. Ya vente, vente, vente. No me vayas a morder. No me vayas a morder. Vente con tu carnal. Ahí está la leche, güey. Ahí te hice una camita. Légale. ¿A dónde vas, güey? No pasa nada. Mira, tú sí te quedaste bien conche. Y el otro, güey, anda queriendo seguir. Está lloviendo, güey. Ahorita te vas. Cuéstate un rato, hombre. No sea simple. ¿Y a dónde se fue tu hermano, güey? Ay, no. ¡Gilberto! 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 ¿Qué haces ahí? Vete a acostar a la cama. Me tengo que... ¡No, güey! Ahí no te metas. Ya ves, ya llegué. Regreso. Eduardo. Gilberto. No, Gilberto no. Ricardo mejor. ¡Ricardo! ¡Eduardo! ¡Ricardo! ¡Eduardo! ¡Ricardo! ¡Plebes! ¡Chingada madre! Disculpen, el cochinero plebe estaba haciendo maleta. ¿Dónde están plebes? ¿Dónde chingados se fueron los gatos? ¡Ricardo! No están. ¡Ricardo! 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 No es mamada. No encuentro a los pinches gatos. No encuentro a los gatos. Y no creo que se hayan podido subir. Y... Las puertas están cerradas. No, no, no se pueden haber salido. No están en ningún lado. ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Eduardo! ¡Ricardo! Y abajo no se ve nada. ¿Qué chingados están haciendo ahí? ¡Plebes! ¡Vénganse pa' acá! ¡Ricardo! ¡Salte! ¡Eduardo! ¡Salganse de ahí, güey! ¡Salte, güey! ¡Vente! No me estés gruñendo. ¡Vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, ándale, ven! ¡Vente! ¡Ay, qué chinga! ¿Y cuál es el pinche plan? A ver. Se van a quedar ahí. ¿Y luego? No me estés dando la espalda, Ricardo. Te estoy hablando. ¿Qué van a hacer, pues? Voy escuchando otro ruido. A ver, inga tu madre. A ver, ¿qué fue eso? Me cae, güey. Ah, fue en el vecino. ¡No seas mamón! ¡Otro gato! ¡Ay, no, no! ¿Y tú qué estás haciendo ahí? ¿Hay otro pinche gato allá afuera? Es hermano de ustedes. Pues, ¿cuántos son? No seas mamón, güey. ¿Es en serio? ¿No se van a salir? Allá está su carnal afuera también. ¿Qué hago? Ahí está otro gatito. Ven. ¿Qué estás haciendo? ¿Y dónde está su mamá? ¿De dónde salió tanto pinche gato? Acá estoy. ¿En qué momento mi casa se hizo criadero de gatos? Güey, salte de ahí. No, no, ¿qué, pollo? Salte. ¿O qué hago? Y si hay más, dime de una vez. ¿Por qué no mames? Güey, este vato es más intrépido. ¿A dónde vas, güey? Te quiero ayudar. Hijo de tu chingada madre. Tercer gato, plebes. Tercer gato que está aquí abandonado en el patio. Tranquilo, men. No te estoy haciendo nada. Fuiste muy valiente y muy habilidoso para escapar, pero es mejor que estés aquí. Patricio, vente para acá. Estoy batallando con los otros güeyes. Vente para acá. Vente, ven. Vente, por favor. No estés poniendo más desorden. ¿A dónde vas? Ya, chingado. Vente. Ya, esténse quietos ahí. Eduardo, Ricardo, ¿a dónde van? Se van a caer. Chingado, quédense quietos todos juntos en un lugar. Ahí, ahorita vamos a ver qué pedo. Plebes, los tres gatitos vinieron a juntarse aquí y ya sé por qué. Yo creo que esa es su mamá. Señora, le valió madre, ¿verdad? ¿Y sus hijos? Yo se los cuido como pendejo. Ricardo, ¿esa señora es tu mamá? Patricio, ¿sí la conoces? No quiero dárselas a un robachicos. Eduardo, ¿es tu mamá, sí o no? Señora, ¿son sus hijos esos gatos, sí o no? Bueno, necesito dos fotos tamaño infantil, acta de nacimiento y copia la credencial del lector, por favor, o no le entrego nada. ¿Se le hace muy bonito dejarlos todo el pinche día ahí en la lluvia? ¿Eh? Te fuiste con el Garfield de zorra, ¿verdad? ¿Te va a ser responsable o no? Plebes, el pedo está así. Creo que la señora de afuera sí es su mamá, ¿ok? No sé si andaba de zorrita, si se fue al palenque o va llegando amanecida, no está cruda. Pero si es su mamá, se van a tener que ir con ella, no es mi culpa, se puede quedar aquí. Patricio, Eduardo, Ricardo, no hay pedo. Pero si es su mamá, yo no puedo meterme con ese pedo. Pero no sé qué anda haciendo de luchona, no sé si trae pedos con tu papá. Los lastima, díganme la neta. Vamos a hacer esto. Los voy a dejar aquí. Aquí voy a esperar yo sentado a que venga la doña esta a ver si sí es su mamá. Si no es su mamá, le vamos a zorrajar un putazo por metiche. Pero si sí, se van a tener que ir con ella, ¿no? Si están entendiendo, ahora se está valiendo madre. ¿Si son de ustedes, señora? Patricio, ¿si es tu mamá o no? Les, ahí está su mamá. Ahí está tu mamá, güey. Ya llegó tu mamá. Señora, por favor, cuídelos. No andes de borracha. ¿A dónde se los va a llevar? Señora, le faltan dos. Acá están. ¿A dónde va? Hija de tu pinche madre. Ven por tus bebés. Sí, es la mamá, fíjate. Y yo de desconfiado. No andes de borracha. No andes de borracha. Sí. No andes de borracha. Gracias.